En medio de la selva dominicana encontramos un remanso de paz, un lugar donde puedes hospedarte y vivir otra cara de nuestro país que es el turismo de montaña que nos invita a desconectar y a gozar de paisajes únicos en contacto directo con la esencia. Hablamos de una comunidad remota conocida como Santa Cruz de Gato, que pertenece a la provincia La Altagracia y aunque nunca hayas escuchado de esta zona y no conozcas su potencial, muchos extranjeros sí que lo han hecho y doy fe al ver que este lugar ha sido el escenario de grandes producciones de fama mundial, como el caso de la serie turca conocida como Survivor. Acompáñame a conocer otro rincón más de la República Dominicana, que estoy seguro será un destino que podrás aprovechar para vivir una experiencia de campo, de naturaleza y de desconexión, ya sea con tu pareja, con tu familia o hasta en soledad. Al final del video te daré una recomendación de un restaurante de cocina italiana, próximo a la zona de Valle Ibe, que también te encantará. El primer lugar que te quiero mostrar es un Ecolodge conocido como Eco River House. Pero antes de mostrarte la esencia de este lugar tan increíble, quiero enseñarte un poco del camino y de la comunidad y de todo lo que vivimos antes de llegar al destino. Es un poco complejo llegar hasta la comunidad, donde tuvimos que auxiliarnos de las plataformas de Google Maps para poder encontrar aquel camino que nos llevaría a esta comunidad que ni yo mismo había conocido. En medio de la nada, en un campo, una cancha de tenis, señores. En medio de la nada, literalmente, está esta cancha de tenis. ¿Usted sabe dónde es? ¿Por dónde es? Bueno, baja por ahí mismo. Ah, aquí, bajando ahí. Es una página de... Ah, pues usted tiene esto. ¿Ese mismo? Ah, pero muchas gracias, mi querida. ¿Usted es la dueña de Colmado? Ajá. Ah, pues hay que hacer una visita después por aquí. Increíble esa señora que reconoció a uno aquí en el pueblo. O sea que los contenidos están llegando a todos los rincones de la República Dominicana. Gracias a ustedes por el apoyo. O sea que fíjense, por ejemplo, como tienen ahí como un restaurante. Y entonces ya es como entrando por aquí abajo. Mira, así se ven más o menos las condiciones del camino. Al entrar al Ecolodge nos encontramos con una especie de lobby principal que automáticamente llegas, te das cuenta de la paz que transmite el lugar. Vamos a proceder para que entendamos el concepto de este lugar ya como bienvenida. Escuchen la música de fondo. Una música así, como tipo zen. Fíjense de este lado como usted tiene, como esta especie de piscinita por aquí, como si fuera un pequeño jacuzzi. Miren qué belleza, cómo luce esta sala. Ciertamente el que busca como ese remanso de paz, pues pienso que lo siente automáticamente, llega al lugar. Una buena vibra, un buen recibimiento. Dentro de poco vamos a conocer a una de sus propietarias. Sin mucho tiempo que perder, vamos a mostrarle la primera habitación que es donde nos vamos a hospedar nosotros el día de hoy. El primer encanto que yo estoy viendo es esta piscina, que es una piscina privada que se comparte entre la habitación que está a mi izquierda y esa tienda de campaña que usted tiene allá. Pero paso a explicar. Esta habitación se llama Águila Pescadora y es una de las tantas habitaciones que aquí hay, porque recuerden que el complejo tiene capacidad para 20 personas. Entonces miren, la Águila Pescadora cuenta con esta cama matrimonial, como usted está viendo aquí, todo este entorno bien decorado, bien ecológico, bien rural, donde usted cuenta con abanicos. Recuerden que esto es un tema de conexión con la naturaleza, no esperen aire acondicionado. No creo tampoco que usted lo necesite porque se siente bastante fresco. Veo que cuenta con una estufa por ahí empotrable. Tengo esta nevera, o sea que hay energía eléctrica, quizá alguna gente lo preguntará. Vamos a echarle un vistazo al baño porque me llama la atención. Vamos a ver cómo se ve esto, que de antemano lo veo bastante bonito. Miren qué interesante, señores, porque usted se está duchando aquí, pero fíjense cómo no hay ventanas. La selva frondosa no deja que nadie te vea. Entonces usted se está duchando ahí y miren cómo usted tiene todo para usted mirar alrededor. Un lavamanos y naturalmente su inodoro. Creo que no hace falta más nada. Vuelvo de nuevo entonces a la habitación. No le mencioné otro dato y es que la habitación también tiene un televisor. El consejo mío, William Ramos, su amigo, es que yo entiendo que usted venir a un lugar como este, quizá no merece la pena usted ponerse de que a ver televisión, sino que estoy viendo algo más interesante que ver televisión y es todos estos libros que yo veo que tienen aquí, que veo incluso algunos interesantes. Yo traje aquí mi computadora. O sea que yo tengo que hacer un trabajo de edición y me pareció muy acertado el hecho de usted tener este mueble donde usted puede sin ningún problema sentarse aquí, poner su computadora porque usted tiene enchufe ahí abajo y ponerse a trabajar. O sea que si su intención es desconectarse de la ciudad, ponerse a trabajar en un entorno que nadie lo moleste, pues yo creo que este lugar también reúne esas condiciones. Miren también qué bonito como tienen ellos pues esta parte de jardinería con todas estas plantas y si usted quiere brechar a su novia cuando se esté bañando, usted nada más tiene que caminarse aquí y aquí usted la va a ver porque fíjense que aquí conecta ya con el baño. Ahí se llevó un consejo de su amigo William Ramos. Como yo les explicaba, esta habitación es para cuatro personas. O sea que si usted es una pareja y tiene hijos, adolescentes, vengan a ver la otra opción. Caminando por aquí, que dentro de la misma habitación, Águila Pescadora, recuerde el nombre. No se crean que es una tienda de campaña normal. Atención cómo es. Como si fuera un glamping. Miren, miren, miren. Entonces dígalo usted mismo si usted no quisiera estar en esta tiendita de campaña que incluso tiene hasta abanico y lámpara. O sea que no importa que usted sea un adulto o un adolescente, yo estoy seguro que usted va a dormir de lo más cómodo aquí. Aquí hay muchísimas actividades que se pueden hacer. Y una de ellas es lo que vamos a hacer nosotros ahora, que es un tema de montar caballos para conocer la comunidad. Auxiliado de la gente local, que a mí me parece eso algo súper importante, porque yo siempre he sido muy creyente de lo que es el turismo comunitario. Así que manténgase en sintonía, que ahora es que la cosa empieza a ponerse buena. Si ya notaste esta recomendación para tu próxima escapada, no dejes de suscribirte a este canal. Así nos apoyas y podemos seguir brindándote más y más recomendaciones de turismo interno. Aquí tengo a mi hermano Jorge Brock, experto en medio ambiente. Usted entiende que aquí pueden aparecer especies, aves. ¿Qué usted cree? ¿Cómo usted ve esto? Este es un lugar fabuloso, la vegetación toda nativa, de acuerdo al lugar, un necolodge recomendado. Hemos visto un par de pájaros bobos. Tiene muchas especies únicas de este país, así que vengan a disfrutar de este maravilloso lugar. Argentina para el mundo, sí señor. Dando un sondeo ahora con mi amigo Jorge Broca, estamos intentando entender un poco del proyecto. Entonces fíjense que de este lado hay varias tiendas de campaña. Que recuerden, el proyecto tiene lugares como el que yo les mostré ahora, la habitación de nosotros, pero también este tipo de alojamiento es un poquito más económico. Que fíjense que chulo, mira, con toda esta naturaleza alrededor. Este columpio, por ejemplo, por aquí. En la noche una fogata, todo el mundo compartiendo aquí sentado. Mira que bien logrado, incluso esa mueblería. Este espacio aquí, también muy bonito. Y otra cabaña allá abajo que también se parece como a la que estamos nosotros. Que ya es como una construcción un poquito más grande, con su piscina privada, digámoslo así. Esto aquí es una piscina común. Ok, ya, 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 mira. Ay, qué bonito, la piscina común, claro que sí. Ah, pero está bueno, Abelino, está bueno. Esta parte, atención con esto. Usted ve esta zona, incluso usted ve como estas formaciones, porque esto está pensado como para hacer yoga. En el caso, por ejemplo, de Alejandra, que está certificada en todo ese tema de yoga. ¿Quién sabe si se le ocurre a uno, junto con Alejandra, pues implementar algo de yoga o algún retiro espiritual aquí? Y con todo ese entorno que hay ahí así, pues yo diría que se presta bastante bien. Usted viene desde Colombia, pero ya yo creo que usted es más dominicana que yo, ¿sí o no? Sí, definitivo, ya somos dominicanos, 24 años más o menos. ¿Y cómo llegó usted, por ejemplo, a esta comunidad así? Cuando llegamos de Colombia fue en Bávaro. De ahí fueron surgiendo distintas situaciones, vivíamos según el trabajo. Al final se establecieron aquí y montaron el proyecto. Sí, fue en realidad una casualidad de la vida, diría yo, o tal vez una de esas diocidencias. Ah, sí, bonita palabra esa. Trabajamos como ocho años haciendo la excursión aquí abajo, entonces tuvimos oportunidad de conocer toda la comunidad. El concepto que yo veo por arriba es que es un lugar de desconexión, se inclina bastante a la parte holística, más espiritual, digamos que eso es lo que usted está persiguiendo, digamos. Sí, sí. Bueno, somos un poco de esa línea, en realidad. Somos de costumbres sanas y deportistas, invitando a la gente a que viva en el campo, pues que dije en el miedo, inclusive hay animalitos, pero convivimos, siempre hay espacio para todos. Claro que sí. Señora Aida nos tiene preparado un paseo a caballo, pero no vamos a hablar mucho porque usted lo va a ver ahora en pantalla para conocer un poquito más de la comunidad. Seguimos que ahora es que la cosa se pone buena. Muchas gracias, doña Aida. Con gusto. Y muy bonito proyecto. Sí, siempre. Bueno, ya llegué al hotel, ya me instalé, me di un chapuzón en la piscina, me brindaron limonada, me brindaron café. ¿Qué más yo puedo hacer? Entonces aquí estoy yo con el gran ángel, míralo aquí, que esto es una parte importante, mi hermano, porque parte de lo que uno demuestra a la gente es dónde hospedarse, pero también qué hacer. Y en este caso esto es una especie de turismo comunitario, porque tú eres de la comunidad. Claro. La mejor experiencia que tú puedes tener es montar a caballo, porque aparte de disfrutar, tú vas a tener una terapia, te conectas con la naturaleza, con el pueblo, y un sinnúmero de factores que se agregan al placer que brinda un caballo. ¿Este es de aquí mismo, mi hermano? De la zona de abriendo de aquí. Claro que sí, nacido y criado en el pequeño poblado de Santa Cruz del Gato, provincia de Alta Gracia. Entonces, fíjense aquí cómo vamos, ya montado. El buen ángel va por allá atrás. Cómo luce más o menos al entorno. Mira Alejandra allá atrás cómo va, emocionada también con su caballo. Hermano, ¿y usted de la comunidad entonces también aquí? Sí. ¿Usted trabaja con los muchachos, con los caballos? Sí. Y están recibiendo su visita, ¿vienen su extranjero o dominicano? Sí, de vez en cuando los recibimos. De vez en cuando, qué bueno. Aquí como ya se sale a la comunidad, ahí fue el colmado donde yo pregunté. Miloña. Entonces, fíjense la cotidianidad en esta comunidad. ¿Cómo está Milo? Todo bien. Siempre hay una escuelita en todas las comunidades. Miren lo hay. Los niños. Adiós, mi niña. Parte de lo que es la esencia de una comunidad aquí en la República Dominicana. ¿Estás contento? Estamos con Ruy. ¿Así se llama tu yegua? Sí, yegua linda. Ahí está. Miren los perros, como salen ahí a ladrarle a los caballos, buscando que un caballo de estos le dé una tremenda patada al pobre perro. Tiene la casita bien pintadita, los niños por ahí. Dime, mi niño. ¿Qué es lo que es? Yo creo que muestra lo cotidiano de estas comunidades, que tienen un valor incalculable en lo que es la cultura de nuestro país. Está muy chulo este paseo. No es bueno, no está como que, bueno, estoy con la naturaleza, sino que de verdad conozco que tienen que hacer vida aquí. Mira el perro intentando ladrarle al caballo y el chiquitico buscando que el pobre caballo se le suelte una patada y entonces ahí se quedó. Ah, pero miren qué interesante, se venden helados. O sea, que son los helados del pueblo, eso estaría bueno, uno sabe qué es lo que es. Si la doña va riendo por ahí en su casa. Piense algo más de lo cotidiano, como usted ve la casita, con una buena salsa de fondo. Los pueblos dominicanos son la gente más alegre del mundo y la gente más feliz. Miren incluso el atardecer. Fíjense cómo se empieza a acostar el sol allá. Vamos a llegar a un pequeño charco. Río Chabón, que ya he comentado yo en otros videos, que el río Chabón, el nombre viene del indígena que decía Quiabón. Esa es una de las teorías. Épica camiseta la que tiene Vane allá, de aquella frase célebre. El gran Leo Messi. ¿Qué miras, bobo? No puedes negar acá de un argentino por aquí. Mira qué bonito ese proyectico ahí. Mira, a ver, muy bien pintadito. En qué paisaje más emblemático, más épico. El hecho de usted llegar aquí y tener el río Chabón ahí al frente. Ha habido lluvias en estos días, por eso el río se ve un poquito sucio. Si el río hoy estuviese limpio, pues hubiese mudado un chapuzón. Ay, hombre. ¿De ahí te ibas a ensuciar? Ah, me imagino. Ah, es verdad. Mira, qué curioso lo que comentan los muchachos. Esa escenografía que usted está viendo ahí, justo al lado del río, es porque aquí se estaba grabando la serie turca Survivor. Por eso uno ve toda esta construcción, edificación, escenografía, vamos a llamarlo así. Grandes producciones se han grabado en el río Chabón. El asunto de Survivor sigue y sigue, señores, porque fíjense cómo tenían aquí construcciones de todo. El cementerio del pueblo, aquí abajo. Ya de regreso, digamos, del circuito que ellos hacen. ¿Ustedes normalmente ahora están viviendo del turismo, digamos así, de los grupos? Sí, de eso vivimos, con los caballos, haciendo excursiones, tratando de echar para adelante, con Dios, para adelante. Así mismo es. Tú me dices que hay mucho movimiento ahora también, con temas de buggy. Sí, con los buggy hay mucho movimiento por aquí. Siempre viven bajando. Dígame, mi don. Bien. ¿Cómo estamos, don? Pararse en alguno de los restaurantes de aquí, de los colmadones, y beberse una buena cerveza, como debe de ser, y compartir con la gente de aquí. La verdad que esto ha sido un éxito, señores. Sí, señor. Cuando empezamos con el tema de los caballos, yo era prácticamente un aficionado, simple y llanamente. Sabe una historia muy importante de la República Dominicana. Ya nosotros tenemos raza nacional. Ya un caballo de paso higüellano, cuando tú hablas de eso, ya tú estás hablando de una marca. Los caballos salen registrados. De hecho, fueron exportados hacia Puerto Rico. El día de hoy estoy disfrutando de los potros que encaté justamente en la pandemia. Aliado a Gustavo, en el Boico River House, hemos hecho una fusión donde nos damos soporte. Hemos trabajado en diferentes proyectos, como los de boogie, los caballos, el kayak, y ahora mismo lo que es el glamping. O sea que ahora mismo ustedes están viviendo, digamos, de ese turismo que viene aquí. Exactamente. No digamos que tenemos un flujo así masivo. Aquí no se trata de que yo voy a hacer esto porque vamos a ganar. Aquí exactamente estamos para disfrutar que el cliente que venga, claro, deja un beneficio que nos ayuda a mantener el proyecto. Pero no es que vivimos al 100% de esto. Es una zona que yo entiendo que no se le ha dado. la importancia, pero realmente yo siento que hay potencial. Ahí tienen el vivo ejemplo de un turismo comunitario bien hecho. Así que cuando ustedes vengan por aquí y pregunten por ese señor, ya lo saben. Seguimos. Luego de los caballos, pues yo creo que lo que manda es uno darse su chapuzón como Dios manda. Y dentro de un rato entonces viene el tema de la cena. Entonces después de los caballos, el chapuzón remate perfecto. No es un sancocho dominicano y tampoco lo es colombiano. Y usted trajo algo importante, ese aguacate. Este sancocho es preparado solamente con hierbitas, no tiene caldito magui, sopita, nada de estas cosas raras, a lo estilo abuelita. El remate perfecto de esta noche, esta cena, un sancocho, y la doña dio en el clavo trayendo incluso aguacate. Así que dicho eso, buen provecho. Nos tocó una noche con la luna llena y qué increíble cómo se transforma el lugar una vez entrada la noche y atención a esta sorpresa que nos tenía. Odeado de esta naturaleza y de una forma tan primitiva como lo es estar frente a una fogata, pero con la modernidad que nos arropa hoy día, que es el tema de tener una pantalla allá al fondo con una buena música de fondo. ¿Qué más usted puede pedir además de la buena compañía de toda esta belleza que uno tiene en este lugar? De verdad que un éxito, señores. Muy buenos días, amigos míos. La razón por la cual usted me ve que me acabo de levantar y estoy todo mojado, es porque automáticamente usted despierta, usted se da el real chapuzón en su piscina privada que la tiene justo al frente de su cama. Automáticamente te levantas, puedes ir al salón principal donde ya te reciben con un buen café, te sirven un buen desayuno. Entonces el día de hoy lo que vamos a hacer es caminar hacia otra zona del río Chabón donde en ese lugar se suele hacer una actividad de kayaking. Ellos tienen kayaks a tu disposición donde tú puedes navegar por el río, pero es posible que el día de hoy no lo podamos contemplar porque ha llovido mucho en estos días y la corriente quizás está un poquito más fuerte de lo normal. Ustedes se fijan miren lo amplio que es el río Chabón señores. Aunque el río está así como está pienso que es interesante darse un paseíto por aquí porque es un sendero que sirve hasta de meditación. Un lugar recomendado para toda la familia para venir con tu pareja y hasta para venir en soledad. Así que ojo con eso. Manténgase al tanto porque les voy a mostrar un restaurante de comida internacional que también estoy seguro les va a encantar y están muy próximos a este lugar. Sí señor. Nos toca despedirnos de Eco River House pero antes de llegar a Santo Domingo quise hacer una parada en un restaurante que hacía tiempo me habían invitado y no había tenido la oportunidad de conocer. Y hablamos de un restaurante en la zona de Valle Ibe donde quiero que me acompañes para que conozcas del concepto de lo que es un restaurante italiano auténtico y otra sorpresita que te muestro a continuación. Acabamos de llegar a este complejo y me acabo de enterar de varias cosas importantes. Lo primero que me dicen es que este restaurante es originalmente europeo. Ellos tienen sucursales en Marbella, España y también en Italia. También me cuentan que aquí en República Dominicana tienen esta sucursal que está en Valle Ibe pero tienen otra en la zona colonial y es un restaurante que tiene una cocina italiana que la verdad es que el menú se ve bastante bien. y cuenta con esta piscina que ya estoy viendo que hay como una charchita por ahí que está mencionando mi nombre así que vamos a ver lo que está pasando por ahí. ¿Cómo se llama tu hija? Joshua Morse. Joshua, Joshua. Un saludo a Joshua que me dicen por ahí la madre muy orgullosa que es seguidor del canal ¿verdad que sí? O sea que muchas gracias mi hermano ¿Qué edad tienes? Yo soy 10 10 años mi hermano pues muchas gracias por eso y ojalá que tu mamá te mande en algún viaje con nosotros para que disfrute la República Dominicana y no nada más en los videos ¿verdad que sí? Claro que sí Un abrazo mi hermanito gracias por eso se te quiere Entonces yo aquí en la piscina me encuentro estas distinguidas damas que me dicen William Ramos seguimos tu contenido entonces queremos mandarle un saludo a los hombres de la tarde de té ¿es correcto? Sí que son los esposos que no están aquí o sea que le dieron libertad vayan por allá vayan en su piscina Sí, ellos vinieron los otros días Ah, ya ellos gozaron Claro, pero ¿qué nosotras? Ah, ellos gozaron adelante y ahora mandaron a las mujeres ¿y les han pasado bien? Sí, ¿verdad? Excelente Es un coro sano que tienen los esposos que ya estoy entendiendo Nos dejamos buscando solución de resolver algunos conflictos que pueda haber entre nosotros Mira, me gustó Y dejaron los hijos porque ellas tienen que disfrutar también Llegado, pero mira me parece muy bien ¿Quién van a ver esta página? Nunca turista, siempre viajera Nunca turista, siempre viajera Está cantiva la mujer, señores Muchas gracias por el apoyo y ya ustedes saben cuando la vean ahí les mandan saludos Nos vemos Un vistazo al menú fíjense que curioso como viene como en esta tabla me parece muy bien logrado este menú y miren lo amplio que es o sea son como seis páginas por aquí tenemos las entradas más o menos para que entiendan los precios de este lado los primeros platos que veo algunas pastas veo algunos segundos platos como algo de carne también por ahí también veo pescado la pesca del día ensaladas y aparentemente la especialidad todo el tema de las pizzas pero si ustedes se fijan miren cuántas variedades de pizzas hay fíjense que esto sigue y sigue miren el menú como es o sea ustedes están viendo todas las variedades de pizzas que hay miren 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 y ahí también están sus precios algunas bebidas también alcohólicas y algunas botellas de vinos italianos también que veo por ahí interesantes miren una entradita de una focaccia veo que está trayendo la dama por aquí perejenas retenas bolitos de tocineta con queso y una parmesana de zucchini como bien la joven nos explicó que han atendido a uno muy amablemente visualmente ya sabemos que está bueno así que vamos a ver si es verdad la famosa pizza puglia ustedes ven tiene una mozarella de búfala por ahí tiene jamón crudo de parma mate cherry por ahí y entonces rúcula entonces por este lado rúcula brochito crudo y queso de búfala ah mira está interesante y esa es de salmón y cuál es la que más está saliendo aquí por ejemplo esa es la que más sale o sea que hemos elegido bien aparentemente vamos a lo que venimos es que la masa es bien fina fíjense es como bien finita creo que son una característica interesante de la pizza italiana y ya el remate entonces nos fuimos con los potres y este es una especie de cheesecake que tiene una base de chocolate arriba por ahí el típico tiramisú que también es un postre italiano por excelencia digámoslo así bueno bueno con esto es como vamos a concluir vamos a dar una probadita que yo no sé por qué pero nunca había visto un cheesecake con chocolate pero está bueno personalmente esta experiencia me ha encantado ya que gracias a esta experiencia puedo seguir afianzando de que la república dominicana es mucho más que playas hermosas tenemos un turismo de montaña con muchísimo potencial donde para mí lo más importante es ese contacto con la comunidad y con la gente dominicana que es lo que agrega el verdadero valor si has llegado hasta este punto te pido que por favor nos regales un me gusta compartas el video y puedas suscribirte al canal para poder seguir llevándote más recomendaciones déjame en tus comentarios si conocías sobre esta zona de la república dominicana y qué opinión te merece una experiencia como la que acabamos de vivir muchas gracias por la sintonía y nos veremos en una próxima aventura nos vemos en la próxima aventura nos vemos en la próxima aventura